Bienvenidos a Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Y en Estilocracia vamos a aprender Que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino La camisa desfajada se denomina en inglés y en el resto del mundo como Untrucked Y no todas las camisas se prestan para ello Las camisas desfajadas no tienen que ser necesariamente las de cuadritos o tartanes Pueden ser de cualquier color y de cualquier tipo de tejido No tienen que ser necesariamente con el botón abajo, con el botón down Pueden ser también camisas con el cuello normal, un cuello americano normal Pero el punto está en la forma en que se va a usar Y a donde debe llegar la camisa desfajada No puede ser muy larga ni puede ser demasiado corta Tiene que caer, y fíjese usted muy bien en esto Tiene que caer a la mitad del cierre del pantalón Y dejar un poco descubiertas las bolsas traseras Esa es la forma correcta de usar una camisa desfajada Y también le quiero aclarar algo No tienen que ser cuadradas en la parte de abajo como se sugiere de repente Ese acabado cuadrado o recto es propio nada más para guayaberas y chazarillas Una camisa para usarse untrucked o desfajada Puede llevar un poco de columpios Pero no los columpios pronunciados de la camisa de vestir Recuerde que la camisa de vestir tiene a los costados Un columpio muy pronunciado Para poder dar movimiento mientras uno lo atrae fajada En la camisa untrucked eso no es necesario La otra regla para usar la camisa untrucked Es la prenda superior, la prenda de hasta arriba La camisa debe quedar a la misma altura de la chamarra o del saco No puede sobresalir, no puede verse colgando por debajo de la chamarra O por debajo del saco Procure que siempre queden bien Para que usted pueda lucir fresco Y pueda lucir con estilo Y pueda verse como todo un caballero Espero que les sirva esta información Para que disfrute usted su primavera con su camisa untrucked O desfajada Eso es todo por hoy Muchísimas gracias por su atención Y les recuerdo darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y nos vemos en la próxima Gracias Mermelada de cebolla envinada Vamos a necesitar Cebolla cortada en julianas Pasas y mantequilla En un sartén Doramos la cebolla en la mantequilla Agregando las pasas y el azúcar Revolvemos Y dejamos freír Luego agregamos vino tinto Y dejamos hervir hasta que espese Y eso es todo Y eso es todo